Quiero contemplar tu presencia Señor, quiero caminar de tu mano siempre. Quiero descansar en tu majestad, contarte algo de mí, luego solo escucharte. Quiero contigo estar, conocer jamás, tomar este tiempo para amarte más. Con mi vida a durar, confiarte en más, hoy mis sueños, mis anhelos cubrirás con tu amor. Y aunque a la gente le cuesta entender, mi amor no tiene solo aquel que me salvó en la cruz. Mi Dios, mi Padre, te amo, mi Jesús. Los momentos que a tu lado pasé, mil recuerdos que me abrazaron al alma. Fue tu tierna voz que a mí me llamó, tu obra en la cruz. Vida, pasión y muerte, puente a la salvación de tu inmerso amor. La fe que hoy profeso para amarte más. Con mi vida a durar, confiarte en más, hoy mis sueños, mis anhelos cubrirás con tu amor. Y aunque a la gente le cuesta entender, mi amor no tiene solo aquel que me salvó en la cruz. ¡Suscríbete al canal! Amarte más Con mi vida a durar Confiaré te más Hoy mis sueños, mis anhelos Lo sufriré es con tu amor Amarte más Con mi vida a durar Confiaré te más Hoy mis sueños, mis anhelos Lo sufriré es con tu amor Y aunque a la gente le cuesta entender Mi amor No tiene solo aquel que me salvó En la cruz Mi Dios, mi Padre, te amo, mi Jesús Mi Dios, mi Padre, te amo, mi Padre, te amo, mi Dios Un minimum y tengo que ser Un measuremento Esatudo Com la amada De Somewhere Con America Mira, sea Mi Dios, mi Padre, te amo, mi Padre Mi Dios, mi Padre, te amo, mi Padre, te amo, mi Padre, te amo, mi Padre Etťa es suene Te amo, mi Padre, te amo Te amo La sultana Gracias por ver el video